Hola a todos, bienvenidos a Píldora Informativa. En este video vamos a tratar 4 datos claves sobre este medicamento, sus usos, efectos secundarios, contraindicaciones y para qué sirve. Asegúrate de ver este video hasta el final para no perderte ningún dato importante sobre este medicamento. ¿Qué es Dianne? Dianne es una pastilla que se usa principalmente para tratar problemas de la piel, como el acné y el exceso de vello facial en las mujeres. Además, también evita el embarazo. ¿Para qué sirve Dianne? Trata el acné, disminuye los granos y espirillas, reduce el vello facial, ayuda a controlar el crecimiento excesivo de vello en la cara, evita el embarazo. Es un método anticonceptivo eficaz. ¿Cómo funciona Dianne? Mecanismo de acción. Contiene dos hormonas que trabajan juntas para regular los niveles hormonales en el cuerpo de la mujer y así controlar el acné, el exceso de vello y la ovulación. ¿Cómo se toma Dianne? Se toma una pastilla al día durante 21 días seguidos. Luego se descansa una semana. Es importante tomarla a la misma hora todos los días para que sea más efectiva. ¿Qué tan efectiva es Dianne? Es muy efectiva tanto para tratar el acné y el exceso de vello como para prevenir embarazos si se toma correctamente. ¿Cuáles son los beneficios de Dianne? Piel más limpia. Reduce el acné y mejora la apariencia de la piel. Menos vello. Disminuye el crecimiento de vello no deseado. Anticoncepción. Evita embarazos no deseados. ¿Quién puede tomar Dianne? Está indicada para mujeres que tengan problemas de acné o exceso de vello y que necesiten un método anticonceptivo. Sin embargo, no es adecuado para todas las mujeres, por lo que es importante consultar a un médico antes de tomarla. ¿Cuándo no debo tomar Dianne? No debes tomar Dianne si estás embarazada o sospechas estarlo. Tienes coágulos de sangre o problemas de circulación. Cáncer de mama o de útero. Tienes problemas de hígado o riñones. Fumas y tienes más de 35 años. Posibles efectos secundarios. Algunos efectos secundarios más comunes de Dianne incluyen náuseas, dolor de cabeza, sensibilidad en los senos, cambios de humor, sangrado entre periodos. Si experimentas algunos de estos efectos secundarios o si te preocupas por algo, consulta a tu médico. ¿Qué debo saber antes de tomar Dianne? Consulta a tu médico. Siempre consulta a tu médico antes de comenzar a tomar Dianne. No es un anticonceptivo de emergencia. Dianne no es efectiva para prevenir un embarazo después de tener relaciones sexuales sin protección. Usa métodos de barrera. Durante la primera semana de tomar Dianne, es recomendable usar un método de barrera adicional como el preservativo para una mayor protección.